Bien, vamos a hablar ahora del suicidio dentro de un enfoque médico con la psicóloga Soledad Valverde que se encuentra aquí con nosotros. Gracias por estar aquí en Primera de las 12. ¿Cómo estás, Carla? Buenas tardes. Bien, sin duda, esta noticia del presidente Alan García deja muchas dudas interrogantes con respecto a por qué una persona podría llegar a los extremos de atentar contra su vida. ¿Qué es lo que ocurre dentro de una persona? ¿Hay algún tipo de depresión? De pronto se ha hablado mucho acerca de ese tema, pero queremos dar una opinión de alguien pesado. Bien, nosotros, es lamentable esta noticia, este evento que ha sucedido. Es muy triste y creo que todo el país, independientemente de camiseta política, estamos muy afectados. Pero es un tema que muy pocas veces se trata, muy pocas veces se habla porque hay el temor de tocar estos temas. Es como un estigma donde si lo hablamos probablemente podemos inducir, las personas pueden tener una idea equivocada, etc. Entonces, ¿qué cosa es el suicidio? Partamos por ahí. Es la acción deliberada de atentar contra su vida. Y se presentan por diferentes factores. Puede ser social, puede ser biológico y aquí estamos hablando de los trastornos mentales, de los problemas psicológicos que no son abordados y que en la agenda política, digamos, del Estado no está presente. Porque se invierte muy poco en lo que es salud pública y sobre todo en salud mental. Claro. Por ejemplo, en otros países, en Alemania, por ejemplo, cuando tú escuchas a una amiga te dice, por ejemplo, me voy a matar, te van a ir a matarme, que no sé qué. Tú llamas a la policía, la policía va a la casa de esta persona, la lleva a un instituto mental donde se queda como detenida a ver si realmente pues está, digamos, en esta adjetiva de quitarse la vida o no. Es increíble cómo funcionan otros países con respecto a la salud mental. Y aquí pues ni soñarlo, ¿no? No, y es más, el entorno en el que nosotros estamos de repente no está sensibilizado con el tema. ¿A qué me refiero? Que de repente, primero es que utilizamos la palabra depre cuando en realidad no deberíamos utilizar esa palabra. Yo creo que un poco ya esta palabra es muy común utilizarla y la depresión no es una cosa que, ah, me siento triste y mañana me levanto, no. La depresión es una enfermedad que debemos prestarle mucha atención y nos da señales. Entonces nosotros tenemos que estar atentos con los amigos, con los hijos, con la familia, etc. ¿La depresión es un factor desencadenante de un suicidio? Una de las causas, sí. Entonces aquí cuando hablamos de la depresión no estamos hablando que una amiga te dice me siento triste y tú le das la palmadita y le dices vamos, levántate, sabes qué, arréglate y vámonos de compras. Probablemente eso no le va a solucionar el problema, el problema hay que abordarlo más allá. Y si tú tienes esa capacidad de empatía lo que tienes que hacer es sentarte a conversar con esa persona, escucharla atentamente, dejar de lado absolutamente todo. Y si no cuentas con las herramientas, incentivar a que esa persona busque ayuda profesional, ya sea con un psicólogo, con un psiquiatra, en el caso de necesitar ser medicado. Bueno, entonces recapitulando, la depresión es uno de los factores para quitarse la vida, ¿hay otros factores que podrían estar también? Sí, decíamos factores sociales. Por ejemplo, no es el entorno, de repente estoy desempleado, de repente mi situación económica no es buena, tengo tres hijos que criar, de repente soy una madre soltera. Y entonces toda esa carga que uno tiene, esa carga emocional y que además probablemente tus problemas tú no los compartes con alguien, no te desahogas, entonces eso va aumentando el peso que vas llegando. Otro decíamos que son los trastornos mentales, puede ser un trastorno depresivo, bipolar, esquizofrenia, algún tipo de problema que no es abordado en el momento, que se necesita de medicación. Pero muchas veces volvemos al tema de la sensibilización o del conocimiento de las personas, no, ya no lo mediques, ya está mejor, a veces te dan medicaciones para un mes y tú en la primera semana te sientes bien. Las personas van, lo que vemos mucho en la consulta, llegan a la consulta y las personas ven una mejoría en sus sesiones y de repente a la tercera ya las personas dejan la terapia y entonces vuelven y probablemente más afectadas. ¿Por qué? Porque no tienen las herramientas necesarias. ¿Dónde conseguimos las herramientas necesarias? Todo parte desde la niñez. Es muy importante que nosotros fortalezcamos la autoestima de los niños. Siempre, finalmente, si tú escuchas, Carla, los psicólogos vamos a terminar en este punto, la autoestima. Porque tú puedes abordar cualquier tema que tú puedas vivir en tu entorno. Todos tenemos problemas. Los niños se pelean, en la adolescencia los niños se burlan, cuando vas creciendo te enamoras. O sea, hay diversos problemas que vamos presentando. ¿Cómo se puede solucionar esto? Hay una autoestima fortalecida. Entonces, ¿qué tienen que hacer los padres? Amar a sus hijos. Pero no solamente, ah, yo los amo y entonces trabajo todo el día, llego a las 12 de la noche, cansado, agotado, me saco la mugre por ti, hijo. ¿Tú qué haces? Entonces, no, lo que el niño necesita es un abrazo. Lo que el niño es decirle, es necesario decirle que lo amas, que lo quieres, que lo aprecias, que es lo más importante en tu vida. Esa es la única forma de que tú puedas fortalecer la autoestima. De nada valen los regalos caros o llevarlo a un centro comercial, si es que en realidad no sienten esas expresiones de afecto, de amor, me siento importante, mi papá que me quiere. Entonces, cuando el niño tiene un problema, vaya, acude donde sus padres. Pero si no hay esa relación, no hay esa cercanía, entonces, ¿qué sucede? El niño, ¿qué hace? Busca, entonces llegamos al punto, quizás nos debíamos un poquito a, ah, ya, vamos a las pandillas, caemos en drogas, caemos en alcohol. Entonces, finalmente, esto nos va a llevar a muchas aristas, pero centrémonos en el punto, que es fortalecer la autoestima desde pequeños. Entonces, cuando tú tienes problemas en el transcurso de tu vida, puedes afrontar cualquier situación. Pero, ¿qué pasa si no te dieron eso en la niñez, no? Ya eres grande y cómo puedes salir de este círculo vicioso. Sí, entonces, lo que tenemos que hacer es, si yo adulto siento que no tengo las herramientas, que de repente soy muy vulnerable, soy muy sensible ante situaciones que se me presentan, entonces, ¿qué hago? Necesito ayuda, busco un profesional, busco terapia, donde me puedan ayudar a encontrar esas herramientas. Todos los tenemos, lo que pasa que no exploramos, no buscamos, pero todos lo tenemos, porque tú estás de pie aquí, ¿por qué estás de pie? Porque has tenido herramientas para superar cada una de tus dificultades, pero lo que necesitas es ser consciente que sí tienes herramientas, lo único que necesitas es ponerte a accionar. Ajá. Yo le digo, mira a los pacientes, discúlpame, le digo a los pacientes, yo hago un arbolito que es bien interesante. Nosotros plantamos una semilla, y esa semilla, si tú quieres tener un resultado adecuado, tiene que ser una semilla de optimismo. Si tú quieres tener buen ánimo, de optimismo, ¿no es cierto? Entonces, la semilla viene a ser tus pensamientos, los pensamientos van a desencadenar resultados. La semilla es el pensamiento, las raíces son tus emociones, van a depender de tus pensamientos. Sí, es que quería hacerle la consulta muy rápido, porque ya nos estamos yendo. Usted nos está hablando de baja autoestima, pero muchos dirían, por ejemplo, que el expresidente Alan García, pues, usaba una gran autoestima, y que, bueno, lo que ha hecho es por dignidad. Muchos lo han dicho, ¿no? Que ha sido un acto digno de Alan García. ¿Se puede asociar la dignidad con el suicidio? Mire, acá no hay valientes ni cobardes si está bien o si está mal, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ser muy responsables y muy serios con respecto al suicidio. Es un tema muy sensible, la depresión, los trastornos mentales son temas muy sensibles, que creo que hay que tener mucha prudencia con lo que se dice. Nosotros, a través de los medios de comunicación, enviamos un mensaje, y cuidado con el mensaje errado que podamos estar enviando. Y en este caso, simplemente, es un tema que no tiene nada que ver con lo que... ser valiente o ser cobarde. Aquí no se trata de eso. Es una decisión personal que tomó este ciudadano, y tenemos que respetar su situación y respetar, creo, que este momento de crisis que está viviendo su familia. Pero, por favor, para todos los políticos o los medios de comunicación, creo que tenemos que ser responsables, y informemos como debe ser adecuadamente. Muchas gracias por haber venido aquí a Primera de las 12, ya se nos acabó el tiempo, los acompañó Carla Tello, que tengan muy buenas tardes y pasen una buena Semana Santa.